Cuando cerramos nuestros ojos y experimentamos colores, sabores, olores o textura, lo llamamos imaginación. Pero cuando abrimos nuestros ojos y experimentamos los mismos elementos, los llamamos realidad. Más las dos cosas son tan solo energía e información percibida en nuestra conciencia. Pero, ¿dónde está la conciencia? Si abriera tu cerebro, ¿la encontraría allí? No, si abriera tu cuerpo, ¿te encontraría allí? Tampoco, porque tu conciencia no es parte de este mundo tridimensional. Tu conciencia es una cualidad de tu espíritu. Tu espíritu tiene la habilidad de manipular las fluctuaciones de energía e información percibidas por tu cerebro. Si cierras los ojos, puedes crear cualquier cosa en tu imaginación tan solo con una simple intención. Pero cuando abres los ojos y tratas de crear algo en lo que llamamos el mundo real, no puedes, porque tu espíritu por sí solo no posee la habilidad de manipular las fluctuaciones de energía e información de toda la creación. Ah, pero hay un espíritu más poderoso que el tuyo, el cual es el espíritu del creador, que de hecho creó todo lo creado. Por lo tanto, tiene la habilidad de crear o recrear, tan solo reordenando la información en la estructura de energía que nosotros percibimos como realidad. Conectado a él, así como lo puedes crear internamente, lo crearás externamente. Tal vez no parecerá de la nada, pero tu fe tiene la habilidad de manipular eventos en tiempo y espacio para manifestar lo que deseas. Yo dije que antes que viniese la semana próxima, este joven iba a ser contratado para trabajo. ¿Verdad que lo dije? ¿Lo dije o no? ¿Sí lo dije? ¿Qué día es hoy? ¡Viernes! Nada más tenía sábado y domingo. ¿Qué acaba de ocurrir? Ya tengo trabajo. Pero tienes que estar conectado a la mente infinita de Dios. Conectado a su mente, su voluntad será la tuya. Haciendo que todo lo que deseas esté en línea con su propósito. Y este es el mayor problema que he encontrado en cuanto a la ley de atracción. Los que enseñan esta ley sugieren que cualquier persona, en cualquier momento, pueden atraer a sí mismo lo que deseen. Pero, realísticamente nosotros reconocemos que esto no es así, porque ¿cuántas veces hemos anhelado muchísimas cosas que nunca hemos visto manifiestas? En esos casos tenemos que hacernos dos preguntas. Número uno, ¿está mi espíritu conectado al del Creador? Y número dos, ¿creo al 100% que lo que anhelo será manifiesto? Verás, la ley de atracción se enfoca solamente en la segunda pregunta. Pero, tú puedes creer todo lo que quieras creer en cuanto a algo. Pero si ese algo no va en línea con tu propósito, lo más probable es que nunca se manifieste. Ahora bien, cuando tu mente está conectada a la mente del Creador, automáticamente, todo lo que deseas desde ese entonces estará en línea con lo que ya ha sido predestinado para ti. Desde ese estado de ser no hay límites. Abundancia, felicidad, amor, paz, todas estas cosas serán posibles. Este principio es tan poderoso que no solamente transformará tu vida, sino que puede aún cambiar la vida de aquellos que están a tu alrededor a causa de la fe. ¿Y usted tiene fe? ¿No? ¿No tiene fe? ¿Por qué? ¿No? ¡Oh, hombre! Bueno, yo le pregunté a ella cinco veces si tenía fe y me dijo que no. Pero para que la fe de ella se agite un poquito. ¿Qué le parece si combino mi fe con la no fe de ella? Ok. Se lo digo de una vez. El milagro completo no va a pasar porque ni Jesús mismo, dice la Biblia, que llegó a un lugar donde no encontró fe y no sanó a nadie. Pero yo voy a declarar que por lo menos una palabra de fe, ella se levanta de ahí. Para que eso pues por lo menos le agite su fe. ¿Verdad? Como que le levante su fe. Y después de ahí ella le siga pidiendo al Señor para que comience a caminar también. Y se establezca el milagro completo. ¿Está bien? ¿Está bien? Permisito mi amor. ¿Acá? ¿Sí? ¿Y por qué es que no tienes fe? ¿Por qué? ¿Qué te ha pasado que no tienes fe? Señor, más que sanidad física, yo te pido sanidad para su corazón también. Cualquiera hayan sido los problemas, dificultades que ella ha pasado en su vida con la religión. Señor, que seas sanada y que conozca más que una religión, una relación contigo desde hoy. Cercana y entera en el nombre de Jesús. De que te conozcas Señor como su creador. Comienza a poner habilidad en esas piernas. Señor, ok, ok, perdónala a ella. No lo hagas por su fe, hazlo por la mía, por lo menos. Y por la fe de muchas personas que te creen. Mire, cuando yo cuente hasta tres, usted no lo va a pensar. Yo sé que tienes mucho tiempo allí en esa silla. Pero no lo vas a pensar. Vas a comenzar a recibir fuerza en esas piernas. Y vas a comenzar a sentir vida en ellas. Y antes no podías pararte, pero hoy te vas a parar. Y te vas a parar porque yo lo ordeno que sea así. ¿Ustedes no creen conmigo? ¿Está bien? Dice que con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos, ¿verdad? En este momento con la sombra de Antion y en el nombre de Jesús. Ah, estoy viendo polvo de oro también sobre tus penas ahora. Eso quiere decir que algo está pasando. Ahí está mi sombra. Cuando cuente hasta tres, no lo vas a pensar. Te vas a levantar. Uno, dos, tres. Levántese ahora. Levántese. Vamos para arriba. Vamos. Vamos para arriba. Vamos para arriba. Vamos. 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 Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¡Acción! 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 Mueve, muévelo, paso. Mueve, mueve. Muevelo. Muevelo, muevelo. Muevelo. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Qué es? ¿Qué es? en el nombre de Jesús 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 ahí el aplaudió al Señor declaro sobre tu columna vertebral sobre tus músculos ahora esto te sirva de fe para que el milagro sea realizado completamente en tu vida alguien aplaude al Señor si puede tráigame la silla ahora siénteme ahí ahora como que no que se quiere sentar ya dice esto está muy bueno quiere seguir caminando quiere seguir ahora si tiene fe vamos 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 gracias Jesús gracias Jesús gracias gracias Jesús tuya es la gloria y la honra Jesús tuya es la gloria y la honra Jesús Gracias por ver el video